Enclavado en el distrito de Tupajamaru, provincia de Canas, se encuentra el centro poblado de Surimana, tierra bendita, cuna del más grande caudillo, José Gabriel Condor Canqui, Tupajamaru II. Es en esta zona, ubicada estratégicamente en el límite con la provincia de Chubivilcas, donde encontramos imperecedera la casa del líder de la rebelión americana, cuyo martirologio fue recordado recientemente en su 234 aniversario. Esta casa, caracterizada por su techo de tejas y tres bloques de habitaciones amplias que confluyen en un patio con arcos de madera, es poseedora de un inmejorable mirador, desde donde se puede apreciar en lo más profundo el majestuoso río Apurima, pero mucho más valioso, ostenta un valor histórico que la hace admirable para quien tenga la dicha de pisar su suelo. Y es que con solo ingresar a la casa de Tupajamaru II, el visitante queda cautivado con la historia que sus paredes de adobe seguramente, si pudieran, contaría. Es en esta casa, donde el líder formó su carácter en sus primeros años, que albergaban, quién sabe, las primeras ideas de la revolución. Su belleza pasiva y su valor histórico, contrastan sin embargo con la actual situación de conservación, que evidencia un estado de abandono preocupante, paredes llenas de inscripciones varias. Grietas y manchas de humedad son una constante en cada una de las habitaciones. A los funcionarios, principalmente al director regional del Ministerio de Cultura, insto a que tengan la mínima voluntad y la decisión política, para que se pueda hacer una intervención pronto, antes que esta vivienda, que es el patrimonio de la región del Perú, pueda colapsar. A decir del alcalde del distrito de Tupajamaru, Antonio Araos Enríquez, la infraestructura está a punto de colapsar. Lo que debe ocurrir sería una grave pérdida para la historia cusqueña, motivo por el cual demanda la intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, cuyo subdirector de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural, arquitecto Marco Marcés Pareja, refirió que a la fecha no se cuenta con un perfil que posibilite la intervención de la misma, mucho menos se tiene en la Declaratoria de Patrimonio Cultural. Todos los inmuebles de valoración o de presunción de acuerdo a ley, podrían tener interés del Ministerio, pero actualmente dentro del cuadro de obras que tenemos para el 2015 y 2016, no tendríamos programado, porque eso es un tema presupuestal y tiene una secuencia de intervenciones de acuerdo a la importancia de los inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, el interés que podría tener el Ministerio de Cultura, siempre y cuando tenga una declaratoria, sería para años posteriores. A decir del funcionario, la declaratoria como Patrimonio Cultural podría justificarse por el valor histórico de la casa, sin embargo, no está considerada en el presupuesto del 2015 ni del 2016, por lo que su intervención todavía no está prevista. Existe información de que se tuvo los primeros estudios, la primera evaluación de aquel predio, más de repente por su valoración histórica que arquitectónica, porque no tendría una presencia netamente arquitectónica única que son sustentos para una declaratoria, sin embargo, sería un aspecto histórico el que pudiera determinar su eventual declaratoria. Eso fue la segunda gestión de David Ugarte, creo que a inicio de 2011, algo así, o mediados de 2011. Sin embargo, el alcalde al tener interés podría solicitar las acciones que haya podido tener el Ministerio de Cultura referidas al inmueble. La casa de Tupajamaru aguarda pasiva, mientras las autoridades decidan intervenirla, determinación que estuvo a punto de hacerse realidad en la gestión anterior del doctor David Ugarte Vega Centeno, que en el 2012 inició las gestiones para la declaratoria como Patrimonio Cultural. Sin embargo, las mismas no prosperaron tras el cambio del funcionario. Entonces, señores funcionarios del Ministerio de Cultura, decidan, esta es una decisión, la voluntad que ustedes deben tomar de interés, ayudarnos a hacer la gestión en Lima, para que ya la casa de Tupajamaru se pueda declarar como Patrimonio Cultural de la Nación, y se pueda dar su respectiva restauración. Lo cierto es que esta infraestructura de belleza simple y sencilla merece ser conservada para la historia. Demanda que también hacen suya personalidades de la provincia de Canas y la población de la zona, que ve en la casa el potencial para hacer de Surimana un polo de desarrollo turístico histórico. La voz de Tupajamaru sigue resonando en el mundo, cual el rugir de un puma indomable, cual el cóndor de fuego, clamando justicia, libertad. El pasado 18 de mayo, al recordarse el aniversario del martirologio de Tupajamaru, la población encabezada por su alcalde Antonio Araoz Enríquez, se congregó en la plaza principal de Surimana, donde se rindió homenaje al líder de la rebelión americana, al ritmo de la banda de músicos, protegidos por la belleza de su iglesia y sus casitas que conjugan a la perfección con el paisaje rural. Surimana, tierra que vio nacer y crecer a Tupajamaru, aguarda impaciente que las autoridades fijen su mirada en ella, y llegue pronto una intervención que ponga en valor esta casa, cuya importancia en la historia no deja lugar a dudas.